Y para las 10 de la mañana de este miércoles estaba ya fijada una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, esto atendiendo a que el miércoles no sesionarán de manera ordinaria por el azueto de Semana Santa. Ya siendo las 10 con 35 minutos, el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López, hizo el conteo de los presentes tras el periodo de tolerancia, habiendo solo 33 diputados en sala, por lo que tuvo que levantar la sesión por falta de quórum y volvió a realizar una nueva convocatoria después de 20 minutos. Pasado ese periodo, finalmente se logró el quórum ajustado con 41 presentes y se inició una sesión extraordinaria con 30 puntos en el orden del día, de los cuales apenas se trató uno antes de que se vuelva a dejar esta segunda sesión extraordinaria sin quórum. Con esto, a menos que haya una nueva convocatoria en la semana, lo cual es sumamente improbable, tendrán sanción automática ocho proyectos de ley. Y no sé dónde está, cada uno es responsable en su trabajo, ¿verdad? Nosotros venimos a dar la cara acá y no hay curo, así que vamos a analizar un proyecto de ley de dividir en cuatro el salario de los diputados. Cada vez que vienen, ahí cobran sus salarios. ¿Pero tienen sanciones, diputados? Tienen sanciones y no se cumplen, pero bueno, eso ya depende también acá de la plenaria, no sé si de la presidencia, pero yo opino que cuando se le toca el bolsillo a la gente, ahí uno actúa. Y nosotros los parlamentarios también tenemos un compromiso con la gente que es venir a trabajar. Entonces vamos a analizar un proyecto de ley o modificar en todo caso el sistema de cobro de los diputados. Cada vez que vienen, ahí cobran.